hola hola mi gente cómo están espero se encuentren muy bien aquí les tengo un nuevo vídeo espero y lo disfruten saluditos para todos y vamos a darle al vídeo no Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver este niño que empieza a aprender a caminar aquí en los... Este niño empieza a querer caminar, les digo. Miren los pasitos que da cuando el bebé empieza a caminar, miren.